Buenas tardes, folclores y decinos más, José, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la visita aquí a la institución. Quiero agradecer a Cristina Mancilla, a José Félix Bosque, que son los promotores de esta jornada, a Hición de Cultura, por el apoyo que nos dan en cada paso que damos en bien de la institución. Y bueno, misión, nada más. Gracias por venir a nuestra casa y bienvenido y que disfrutemos una noche de folclores. Y tengamos choripán, hay de pasta flora, torta frita y hay muchos. Aquí hay una cervecita, un pinito tinto. Y hay gente que, yo estoy unido de gente que no quiero mirar por ningún otro, hay gente que un pinito se va a pagar. Bienvenido, de acá no tengo acá, tengo otro más. Gracias por venir y disfrutemos esta noche, esta primera noche de esta nueva jornada de Cultura de Tranquilado, que no llego, que es la ciudad que me abriga. Yo soy Juan Carlos Artigui y mi saludo le entrego. Por lo nuestro, cierto apego lo digo sin muchas poses. Y hoy en mí existe goce de estar hoy aquí, señores, con guitarreros, cantores y el maestro José Voces. Gracias. Gracias. En el arredo de Hacienda, de Chico ganó su plata. Y al medio o en la culata, se lo vio tranquear la santa. Vivió la helada tremenda, fríos que calan los huesos, o los aguaceros eso. Que el encerado atacaba, cuando por día ganaba cinco, diez o doce pesos. Arreando bandió el salado, y al tocarle que rondar, le vio la noche pasar sobre su flente montado. Armó cámaras recado, y arrió los embarcaderos, cuando los trenes cargueros a la sienta transportaban. Y a Buenos Aires llevaban, especiales de estancieros. Supe arrear, decía el paisano, apelando a su memoria. A Francisco de Vitoria, como otros pagos lejanos. Lo cruzó al pago hernandiano, arreando para embarcar. Desde General Alvear Azumla dejó su rastro. Curacú y Capitán Castro, también lo vieron llegar. Aunque era real quería, aun siendo brava la cosa. Cuando conoció una moza, de regiserear desde un día. Por la familia optaría, tener hogar te vivió. Pero en lo rural siguió como peón, como puestero. Y aun viviendo de pueblero, siempre de criollo vivió. Lo vi lucir su emprendado, ya mayor sobre su pingo. En un desví de un domingo, prolijamente empilchado. El quehacer es resaltado, para que sea conocido. De un paisano que se ha ido, que a río fue peor como potro. Y que su aporte, como otros, le dio a mi suelo, querido. ¡Ale! Yo soy un vago, señores, exponerense, soy léptico orgulloso, tenente la fecha. La treinta y trece y cinco, allí se cruzan las dos soldaciones, no fuera la ruta, hubo otras huellas antes, largas brilladas, que al alza los nativos, marcaron Juárez. Guandina me exigió solo un paraje, que usaban esos hombres para encontrarse. ¡Vamos para la segunda! Guandina me exigió solo un paraje, que usaban esos hombres para encontrarse. Guandina me exigió solo un paraje, que usaban esos hombres para encontrarse. ¡Vamos para la segunda! ¡Vamos para la segunda! Guandina me exigió solo un paraje, que usaban esos hombres para encontrarse. Guandina me exigió solo un paraje, que usaba ese hombre. Aquí me pongo a cantar al compás de la guitarra No tiene cintas celestes ni blancas ni color No es guitarra con banderas, no es nada más Que guitarra Yo no necesito cintas para cantar de endeberas Me basta embrazar un palo, un palo hueco y con cuernas En la viola de ese palo caben todas las banderas Y canto y he de cantar aunque se apaguen las venas Aunque ninguno me escuche, aunque me pasen la cuenta Aunque me nieguen un trago, aunque revienten las cuerdas Lo que tengo que decirles a toditos le interesa Tanto al criollo como al gringo Basta que esté en esta tierra Por dentro somos iguales La diferencia es por fuera Pero esa diferencia se ha de borrar a la larga El sol y el aire de América ha de emparejar las caras Cuanto a las almas Hay una Ni blanca, ni blanca, ni negra Humana Al que nació en este suelo como al que vino de otros Y aquí vive y le va bien Y sus hijos nacen criollos Es de aquí como el que vas Como un cardo, como un potro La ley acá es para todos La ley no mira el color Para todos el trabajo El dulzor Buen amargor Muchos salieron de pobre Con vaquilla Y con sudor Yo soy criollo Y le abro canchas Al que quiera trabajar Que venga de donde venga Ya dejó de interesar El que tenga buenos brazos Las muerdas De pan en pan Y ya está dicho a parceros Que a todos doy este nombre Sepan llevarlo con honra Y que nunca se le borre Este es el canto de un criollo Este es el canto De un hombre Muchas gracias Gracias Finalmente a esto Lo hago con gusto Les voy a cantar una milonga Que hice para mis amigos Esta milonga está escrita en décima De pie forzado Que para los que no saben Significa que todos los dos últimos versos De cada décima Terminan iguales Gracias Como un cencerro sonando Que desde lejos se siente El tiempo va mansamente Las almas amadrinando Y aunque sea de vez en cuando En un vino compartido O en un abrazo sentido Lo llevo del lado izquierdo Así siempre lo recuerdo A mis amigos queridos Puse cuidado y desvelo Mi amistad es noble y sencilla Vengo a agrandar la tropilla Tampoco juntar de un pelo Tampoco juntar de un pelo Con ellos levanta vuelo Mi corazón que ha vivido Por haberlos elegido Sin tener un desacuerdo Así siempre lo recuerdo A mis amigos queridos A mis amigos queridos En esta vida profana La amistad es poncho de abrigo La amistad es poncho de abrigo Y en junta con un amigo Cualquiera hazaña y jarana Se alegra mi alma paisana Si estoy con ellos reunido Si estoy con ellos reunido O en un estilo sentido Cuando mi guitarra encuerdo Así siempre lo recuerdo A mis amigos queridos Aunque no voy a nombrarlos Y no es muy larga la lista Aunque este verso lo asista Habrá de saber guardarlos Pues yo quisiera llevarlos En el corazón prendidos Una vez que me haya ido Sin cuenta y a tanto lejos Para siempre en el recuerdo Y a mis amigos queridos No estoy acostumbrado a esto de los guerritos Pero con una viola así Me animo a todo ¿Eh? Voy a por el mes de julio En la estancia de los Nogueira Duró tres días la yerra Hasta pianaba el patrón Asado mate y porrón Pasando de mano a mano Y como buenos hermanos Honrando la tradición Mi compadre Pedro Gutiérrez Chiquito y otros peones Juntaron los corazones Para echarse un pial al volcado Pepito se emocionó Dijo ahorita me reflejé Y el porrón le alcancé A la gente que anda pianando Ramírez el montador Fue la firma entre Riana Hizo temblar la mañana Cuando se le aspiró un babuán Le dio su trino al zorzar Y la gente le aplaudió Y no faltó quien gritó Es orgullo nacional Hombres del sur con la trilla Del camino y las heladas De las noches alumbradas A candil y cigarrillo Hombres criollos y sencillos Hecho al rudo paisanaje Y para ellos mi homenaje Hecho a Censor Romigrillos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video